¡Hola Visios de Marvel! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta oportunidad, como les vuelvo a decir, esta es la última parte de la verita leyenda del Camino 1 Visios de Marvel en la cual los personajes que he utilizado para este es Eibon, como pueden ver porque tiene que estar duplicado para que sea un buen personaje con su combo duradero por 999 Visios de Marvel Otro personaje que he utilizado que tiene sinergia es el Gran Genda, el Visios de Marvel que es un buen personaje, para que cuando tú mueras tengas todavía una probabilidad de indestructible, inbloqueable, en la cual no mueres por unos segundos en la cual puedes aprovechar eso y atacar contra el jefe final Y bueno, otro personaje más que he utilizado, acá comienza Genda una vez que lucha Genda, interesa en el nombre, la primera vez que te hubiese derrotado gana una mejora de indestructible y una imparable que dura 2 segundos con cualquier personaje que está en el grupo, nada más Y bueno, otro personaje que he utilizado que me ha ido muy bien es Nick Fury ¿Por qué? Porque Nick Fury, su habilidad singular o su habilidad que tiene este gran personaje es que 10% en la fuerza de ataque este potenciador se duplica si Nick ha caído entonces sería 10% en la fuerza de ataque, sería 20% en el que muere entonces me valió muchísimo ese Mario Nick Fury y otro personaje que es secundario es Spiderman Star, como ya lo sabía Spiderman por sus golpes, no necesita combo, los ataques son buenos y próxima Migny, que lo utilicé, que tiene sinergia la cual también me ayudó mucho y bueno, comencemos con el maestro X y bueno, wow, el jefe del laberinto de leyenda la verdad, es la primera vez que he peleado con él le voy a ser bien franco, dice Marvel he perdido, ahí pueden ver, como 3, 4 veces por el tema de que el ataque 1 no he podido evadirlo, dice Marvel pueden creer que no puedo hacer lo que he visto en otros personajes otros youtubers que pudieron eludir el ataque, no, no pude, estaba intentándolo, pero me protegía ahí, véreme cuando me protejo, el dolor que me hace para mí es 1440 y ese es lo que me ha bajado he tratado de eludirlo, el ataque 1 del maestro X pero no puedo, la verdad, no puedo deludir mi final la que estaba viendo, en cambio el ataque 1 es fácil de eludir nada complicado, no, el ataque 2 es fácil de eludir el ataque 1 se me complica pero, bueno, lo estoy diciendo de la lucha, dice Marvel hasta ahora no he gastado nada de oro mira, estaba bajando casi 20% sin perder nada de oro en los rectores, como pueden ver ahí la verdad es muy fácil, no está complicado solo el ataque 1 nada más que se me ha complicado lo admito, dice Marvel pero lo demás es más fácil, no, no sé, más complicado como pueden ver ahí lo que me genera el dolor ¿no? de gran maestro pero yo aprovechaba, mira el ataque 3.000 de daño mira, destreza, destreza y adiós lo intenté, sí, dice Marvel pero se me complicó pero bueno, esta es la primera vez que estoy perdiendo introducí un resurrector muy poco de orbe y bueno, le estamos siguiendo dando al maestro X no es tan feo, no me gusta ese nombre, la verdad la verdad, la verdad, no me gusta continuemos la verdad no, no se ha regenerado porque alguien me dijeron que este personaje se regenera el jefe pero no se me ha regenerado no tuve la oportunidad de que se regenere entonces se me ha hecho más bien mira quería eludir pero me he protegido por el tema que no puedo y soy Marvel, la verdad la costumbre no puede y el dolor lo que me baja nada más de ahí este lo que es el ataque el ataque 2 es fácil como le voy a repetir es fácil de diluir no es nada complicado pero bueno continuemos imbloqueable el gran que es un excelente personaje miren el ataque 2 7000 10.000 de daño uff mira esos golpes aquí no son muy buenos aquí otra vez no pude lo que es eludir pero voy a aprender todo se puede aprender poco a poco pero vamos la canción me gusta lo admito que no se haga muy larga la pelea es así porque si no va a ser un poco un poco este complicado ahí está miren hay otro personaje fácil para pasar también contra el maestro contra el laberinto que les puede dar una pasada aparte de el starlo de star dios también es una buena opción hay el blade hay este killon team 2099 que también es bueno contra él a ver no sé la caja de comentarios pueden mencionar sabes que Nico hay otro personaje que también nos puede dar rápido la pasada la verdad casi la mayoría con rango máximo de 6 estrellas rango 2 rango 3 así que se la puede pasar con una pasada pero acá está coro que puede ayudar en el laberinto leyenda hay muchos personajes pues para nombrar spider man star también es uno de ellos los nuevos personajes que salieron también ah coloso también es muy bueno para salir contra él más rápido todavía ahora que está holdbuster beta capaz también pudiera así con el laberinto leyenda sería excelente si es que si es que este cabán ya como está en beta y sabes que va a quedar así como el beta pues no que yo hice en el video anterior de holdbuster yo lo haciendo rangos 4 nada más porque el ataque 1 y el ataque 2 de holdbuster es imbloqueable este tiene rompe de escudo tiene su escudo duradero que tiene por 2 por 3 wow es un excelente personaje la verdad pero bueno continuemos ahí miren traté de eludirlo pero no no pude me dio miedo la verdad no porque va a ir en la segunda pasada que voy contra el maestro ya voy a más o menos practicar para que no se me complique más que nada sobre eso y bueno continuemos una vez lo me he perdido ojo una vez ojo gasté un resurrector y orbes orbes tenía resurrector así comprado la verdad la mitad creo que esta va a ser la segunda muerte el segundo orbe resurrector que voy a comprar pero la verdad estoy bien o no la verdad ya sé que otros lo bajan con uno nomás con ningún orbe con la vida que tienen pero bueno es mi primera pasada entiendan por favor y bueno ya vamos a ganar más experiencia contra Egon y para las próximas pasadas que son 7 total para tener el premio final que es el Ultron de de Marvel que no es de la película no de la de del juego ¿no? el Ultron Ultron ¿qué le dicen? eso no sirve para nada basura rellena el Ultron que te van a dar que no llegas al 100% la venta la gente llama Ultron pero el Ultron de tomar ahí continuemos ahorita los daños estamos bien hasta ahora loco directo bueno el ataque de 2 es fácil de diluir y si mira es 1 2 y 3 si lo sé pero queda sin fallo 1 y me baja todo ¿no? porque prefiero que antes que me mate mejor me protejo bueno y a Arfi con el segundo teniendo su rector y Orbes que tengo ahí ahí está con todo vamos vamos creo que acá le di mucha vida ¿no? casi me la por 86 bueno la segunda espero que la segunda es que no si claro creo que usé 3 3 rectores no hay poco mira ahí blanqueada que tiene no le importa que se proteja el maestro igualito lo doy con todo no ahorita el ataque es fácil bota 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 el ataque bota lo tengo que provocar un poco a ver es fácil lo doy el ataque me encanta el maestro me gustaría que esté en cristales sería un excelente cronaje porque el ataque 3 es excelente me encanta su ataque 3 y la verdad es continuemos continuemos de aquí directo toma si usted hace furia ah tiene furia por 6 es el maestro wow ahí está ataque 2 7000 de daño 10.071 de daño hemorragia no puede porque es inmune para ello está bien si me da un ataque 2 la verdad no gastaría ningún receptor la verdad pero como utilizo el ataque 1 más que nada eso me complica un poco pero bueno estamos luchando eso es lo bueno yo creo que en la caja en los comentarios me dice que Nico yo lo pasé eso con otro personaje que yo no mencioné hace un rato hasta con Cana creo que lo puedes pasar y hasta con Medusa también lo puedes pasar ojo pero no se me puede decir hasta con War lo que me podría hacer ah ya sé con quién con Mancha Solar también puede ser que no te la puedo que sabe pero no sé coméntame en la caja de comentarios si es que Nico yo lo pasé con el tema para ello más o menos tener una noción ah ya bueno también con el día puedo ir y bueno la sinergia que tengo es buena la que utilicé para una pasada la vida leyenda utilicenla le va a valer muchísimo yo sé que sí me decía te falta poco para vencer el 9% entonces yo gasté dos resurrectores horribes que tenía y un poquito que compré también ojo lo admito lo admito nada es fácil nada es complicado un poquito de práctica tengo que dar un poquito más con el maestro sí lo sé pero de ahí lo demás he estado bien regular ahora con la segunda pasada espero que esté mejor Miren esos daños 6.7.000 la verdad es me encanta esta persona que EGO Miren abismo de leyenda 6.4 6.3 utilicen a Dios EGO y bueno lo derrotado vamos a hacer los premios qué tal premios vamos a ver a ver qué nos da por dar una pasada a ver vamos a ver 1 por 1 ahí está 3 alfa de grado 2 4 4 esto es carta de carta y ya lo tengo ah por 5 me lo dan a esta basura 20.000 2 cristales de 5 estrellas 4 alfas 2 cósmicos este hábil mutante